sean todos bienvenidos al mejor podcast la voz de guancho la copa mundial de fútbol rusia 2018 fue la vigésima primera edición se utilizaron dos estadios para este mundial asistieron un total de 3 millones 31 mil 768 personas 47 mil 371 por partido participaron 32 países se realizaron 64 partidos en total las semifinales se disputaron entre francia y belgica quedando ganador francia un gol a cero y croacia con inglaterra quedando ganador croacia dos goles a uno la final se disputó entre francia y croacia el ganador fue francia cuatro goles a dos las cuatro primeras posiciones fueron logradas por el campeón francia su campeón croacia tercero bélgica cuarto lugar para inglaterra con un total de 169 goles el goleador fue el inglés hurricane apodado como el huracán con seis goles los sucesos más simbólicos del campeonato fueron con un costo estimado de más de 14 mil 200 millones de dólares es la copa del mundo más cara de la historia fue la primera vez que se utilizó el árbitro asistente de vídeo b a r y un balón oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación en esta competencia la mascota oficial fue se viva acá un lobo vestido con una camiseta de dicho evento y con unas gafas para la nieve las canciones oficiales fueron libido interpretada por nicky jack junto a will smith era y streffi y diplo también se presentaron temas como y comanda 2018 el equipo 2018 y también colors que fue la canción oficial de la coca-cola para ese mundial el camino es la rechtálida fff o ¡Gracias! ¡Gracias! Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio